Un total de 11 establecimientos de hostelería de Estación de Cártama con la colaboración del Área de Comercio del Ayuntamiento cartameño han organizado la cuarta edición del Finde en Blanco, una iniciativa destinada a ofrecer una nueva alternativa de ocio en las noches de verano e impulsar la actividad económica de la zona. Restaurantes, bares de copas y heladerías participan en esta actividad que tendrá lugar del 22 al 24 de julio en la zona del centro comercial El Cruce de Estación de Cártama. A través de esta actividad se quiere reactivar la economía local además de proporcionar a los asistentes descuentos y la posibilidad de conseguir premios. Las personas que acudan vestidas de blanco durante estos días a los distintos establecimientos participantes por cada consumición se beneficiarán de un descuento y entrarán en el sorteo de bonos de consumición en los establecimientos participantes, noches de hotel en distintos puntos de Andalucía, entradas para conciertos y festivales, sesiones de spa y distintos obsequios. Gracias.